Nuevo ataque contra las tropas del Ejército Nacional fue el que se registró en las últimas horas en zona rural del municipio de Argelia. Esta modalidad que no está considerado dentro de los parámetros de la guerra y que viola totalmente el derecho internacional humanitario. Está siendo implementado por los disidentes de las FARC, quienes en su desespero han optado por la utilización de estos dispositivos para poder atacar a las tropas en tierra. De acuerdo a la información, integrantes del Ejército Nacional denunciaron otro ataque con explosivos lanzados desde drones. De acuerdo con los militares, el caso sucedió en la vereda El Pepinal del Corregimiento del Plateado, zona rural del municipio de Argelia. Los integrantes de esta institución relataron que los disidentes del Frente Carlos Patiño de las FARC le lanzaron seis granadas desde varios drones, los cuales lo manipulan desde largas distancias para evitar confrontaciones. Se trata de una unidad militar que permanece en esta zona del plateado, la cual siempre es atacada de esta forma por parte de este grupo delincuencial. Ya son siete las agresiones registradas en la misma zona y bajo la modalidad de lanzamiento de explosivos con drones, agregaron los militares. Por fortuna, este hecho no deja ningún militar afectado.